Me estoy enamorando de vos, me estoy enamorando Te amo con el alma, no te exijo nada Volvemos juntos los dos Y entender que no sos para mi Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tus labios ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Si en una rosa estás tú, en esa tu oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón y mi amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis penas Y tu sangre me hace estremecer y es contigo Te clavaste aquí en mi corazón y mi amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis penas 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 Te clavaste aquí en mi corazón y mi amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis penas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 señores. los aplausos. aplausos. y las palmas. y las palmas. vengan los aplausos. vengan los aplausos. vengan los aplausos. vengan los aplausos al escenario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Las reglas más chicas. reina Batería. reglas. batoneras. y la batonera de brazal es clara de la de la goma lana. batonera de la baranya vaza. endres. muchas gracias. mucha más muchísimas gracias. Estoy hablando junto conітьga. Juan Carlos. Reina 조금. Vengan la batonera de la festa. Ya están listos todos ahí, las baterías, vamos a conocer a las reinas que van a representar a cada comparsa este año. Prepárense, un millón setecientos cincuenta y cinco mil pesos en premio. ¿Le gusta, no? Claro que sí, pero sabemos que hay muchos gastos en las comparsas y este año les puedo asegurar que se van a sacar chispa, mamma mía. Prepárense todos y me gustaría que la primera noche de carnaval, cada uno de ustedes se identifiquen con un color que hinchen por su comparsa favorita, por la comparsa del barrio, como lo están haciendo los chicos ahí con sus banderas, sus colores que identifican y ustedes también allí. Los colores, preparen, vayan comprando telas, porque tiene que ser una verdadera fiesta. ¿Ya está todo listo? Estamos organizándolos en el escenario, la parte de seguridad también a los chicos, a los guardavías del parque acuático, que están aquí también la parte de seguridad, que trabajaron intensamente hoy y que hay mucha gente, así que prepárense. Atención, organizamos la parte de sonido interno y ya estamos con la banda invitada que va a estar actuando sobre este escenario. ¡El instante! ¡Muy bonita y delicada, ella en su reposera! ¡Llena en los cinco sentidos, a mí se me crea! ¡Tengo que estar de fiesta hasta que amanezca! ¡Entre nosotros ser doce! ¡Sí que tú no me conoces! ¡Y al final de la noche! ¡Atención, todos los de la batería de Moxcidades, ubicarse ahí atrás del escenario! Todos juntos nos están convocando a toda la batería de Moxcidades atrás del escenario. ¿Quién se quiere ganar una revera mientras hago el aguante? ¡A la banda, atención! Voy a regalar una revera, a ver, ¿a dónde me voy? ¡Atención! ¡Allá, allá me están levantando los brazos! ¡Allá también! ¡A ver! ¿Cuál de todos los sectores está más divertido? ¿Acá? ¿Acá? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo están? ¡No los escuchan! ¿Cómo están? ¡Bien! Vamos a probar este sector, atención! ¿Cómo están acá? ¡Bien! ¡Más o menos! ¿Y cómo están acá? ¡Bien! ¡Más o menos! ¿Y acá cómo están? ¡Ah! ¡Allá me voy, eh! Tiro la primera revera para allá, atención! ¡Dale, mientras se organizan ahí, atención! Vamos a estirar un poquito. Tiro la revera para allá, eh. ¡Allá se va! ¡Las manitos arriba, las manitos arriba, las manitos arriba! ¡De aquí, de aquí, de aquí, de aquí! ¡Más arriba la mano! ¡Ahí vamos! ¡Ahí se fue para allá! ¡Atención! ¡Vamos para aquel sector! ¡Acá! ¡Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba! ¡Toda la manitos arriba que se va para atrás! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, y se fue! ¡Ahí está! Una revera más allá de aquel sector. ¿Están todos listos? Ahí estamos probando sonido. ¡Ay, ay, ay! Son entrerrianos. Son entrerrianos. Son de Concepción del Uruguay. Señoras y señores, ellos tienen un regalo para nosotros, los federalenses. ¡Claro que sí! Porque sobre se enteraron del carnaval, acá en la Ciudad de Federación, dijeron, no podemos quedarnos fuera de este carnaval. Pero también traen sorpresas, que ustedes cuando comiencen a tocar la banda, van a ver brillo, van a ver bellezas con ellos. Son de Concepción del Uruguay quienes nos traen el tema que representa el carnaval de nuestra ciudad. se llaman, se llaman, se llaman, se llaman Sentimientos. ¡Claro, maestro! Muy buenas noches, Federación, ¿cómo están? A ver que levanten las manos todos. Hay carnaval, hay olor a carnaval, ¿sí o no? Ahí llegamos. En vivo, Sentimientos de corazón para todos ustedes. Pues primera vez aquí en Federación. Aquí está Sentimientos, para bailar con vos, ya comienza el yo. Aquí está Sentimientos, para bailar con vos, ya comienza el yo. Aquí está Sentimientos, para bailar con vos, ya comienza el yo. Aquí está Sentimientos, para bailar con vos, ya comienza el yo. Y las palmas de todos arriba, a ver, palmas, palmas, en el costado del maestro, a ver. Vamos, 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 vamos. Hacen palmas que no cuesta nada, es gratis. Vamos. Aquí en el medio. Arriba, 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 arriba. Sentimientos, sentido. Vamos a cantar a bailar. ¡Vamos, vamos! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Me despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, un callo tan diferente, me hace falta. Claro que sí, solamente tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. A ver si se animan todos a cantar conmigo. Federación, a ver, arriba, arriba, vamos. A ver. A ver. No hay nada más difícil que vivir. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Vamos. Sufriendo. Sufriendo es... Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Bien. Y ese cabalete siempre se estaba en el aire. Unas y tantas veces. Bueno, todos los amigos que están visitando, Federación, a ver, arriba, también. ¡Vamos! ¡Conha, conha, conha! Tu siempre es una mujer que no te merece, Te dejó llorando, te ha ido feliz Tú le diste todo y te bailó en los ojos Diciéndole a todos que no te quería y no volvería a ir Que te la le diste, sabe que aún no quieres Que lloras, que sufres y no eres tú Es el amor, se nos escapa en el aire Mires y adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle, deja que se baile Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable, no me toca a ti Ya no sufras por su ausencia Viva el bello Vamos a comenzar así, a ver Que levante la mano la gente de esta hermosa ciudad federación A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Todos, todos, la mayoría, obviamente Hay gente de Chajarí, ¿verdad? Acá atrás del escenario ¿De Buenos Aires hay presente? ¿De Buenos Aires hay presente? Por supuesto Hay mucha barra acá de Buenos Aires ¿De Concordia? No ¿Sí? ¿Hay algunos? Está ese juicio de Concordia Está Joaquín ahí atrás, de Concordia ¿De dónde más? ¿De dónde los visitan? ¿Ustedes de aquí? ¿Ustedes de aquí? ¿De dónde? ¿Eh? Paraná Paraná ahí presente, claro Bueno, muy bien ¡Siguimos! ¡Epa! ¡Empujen! Aún sigo aquí Y vamos por la pala 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 ¡Voy, voy, voy, voy! Ahí nomás Vamos, en vivo Te canta, te deses Te pido, te pido, te pido ¡Voy! No te asombras si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos de Dios Alucinaron el camino de otro amor Y pensaste que te adorabas llenamente Yo en tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis ojos de vida mía Que me hiciste Que no puedo controlarme Sin poderte contemplar Ya que parece mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombra nunca más Amor de mis amores Y dejase de quererme No hay cuidado Que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Palmas, palmas, palmas Aquí al costado Vamos con las palmas Vamos con las palmas Es gratis, es gratis Es gratis las palmas Vamos Aquí palmas Aquí palmas Acá las palmas Este costado Son gratis Nadie se la va con él Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto No vas a de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi papel Como iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me diste a Dios Con aquel que quiero Como iba yo a saber Que podía suceder Y de mí te enamorarás Por primera vez No vas a de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi papel Pero como iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me diste a Dios Con aquel que quiero Como iba yo a saber Que me pudieras suceder Y de mí te enamorarás Por primera vez Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño Nadie me habla de ti Y sin embargo te extraño No me recibo olvidar Y aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por alto me hablarás? ¿A qué distancia te encuentras De mi soledad? ¿Cómo quisieras saber Si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti? Y en tu corazón ¿Cómo has seguido tu vida Después de mi amor? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido De la libertad Sin ti no imagino Volver a empezar Quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido De nuevo el sentido De la libertad Sin ti no imagino Volver a empezar Quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se te va la vida Sin saber de ti Amor Muchísimas gracias a todos Los amigos La vez que posible Que hoy estemos aquí En especial para Joaquín Para Amaro Gracias hermano Muchas gracias a todos En vivo Sentinetos del corazón Los primeros aplausos Muchas gracias Para todos ustedes Siempre vemos en los autos La calcamonía ¿No? Federación y el corazón Federación te enamore ¿Y qué es cierto que es? Así que decidimos hacer una canción Con ese ritmo Con los amigos de Samba Drums ¿A dónde está el arma carnavalera? De Federación ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Vengan acá Métanse aquí Vamos Hagan espacio Los amigos de Yaciporá ¿A dónde están? A ver Vamos Somos todos hermanos Somos todos uno solo Yo quiero que me ayuden a cantar A dónde está el arma carnavalera de Federación A ver Es fácil Y dice así Federación Te enamora Federación Te enamora Federación Te enamora Otra vez Vení Te vas a enamorar Ustedes saben Federación Te enamora Federación Te enamora Federación Te enamora Te enamora Vení Te vas a enamorar Somos la perla de Entre Ríos Somos la nueva ciudad Belleza natural Junto a un lago encontrarás A orillas del río Uruguay Vamos todos a ver Federación Ustedes Te enamora Federación Te enamora Federación Te enamora Vení Te vas a enamorar Vamos Arriba Arriba Lala Arriba 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 A ver cómo salvamos ¡Oh, su amigo! Vamos así, un poquito de palmas Así, acompáñame el brilio Enseguindo Vamos Bajo el agua nos hicimos fuerte Y así creció el encanto a nuestra gente Con las armas el país nos conoció Vení a ser feliz, vení a disfrutar Vení, que solo faltas vos Federación, te enamora Federación, te enamora Federación, te enamora Vení, te vas a enamorar Federación, te enamora Federación, te enamora Federación, te enamora Vení, te vas a enamorar A ver, vamos a ir con este costado ¿Cuál es el costado más fiestero, más carnavalero? A ver, el estribillo es así, a ver Federación, te enamora Federación, te enamora Federación, te enamora Vení, te vas a enamorar Ustedes suelo saber Federación, te enamora Federación, te enamora Vení, te vas a enamorar A ver acá Federación, ustedes Ven y te vas a enamorar Ahora este costón Federación, ustedes Federación, ustedes Muchas gracias Ven y te vas a enamorar ¡El aplauso! ¡El aplauso para las bailarinas o pasistas, no! ¡Bailarinas! ¿Eh? ¿Nombre? Camila Zaya Zanina Romana Milar El aplauso para las bellezas de Federación ¿Ustedes vos representando a Chajarín? ¿Todas? ¡Ah! Eso quería aclarar Que justamente las chicas vienen representando A la Dirección de Cultura de Chajarín Así que un aplauso para las chicas De la Dirección de Cultura de Chajarín Muchas gracias Por su participación En esta noche de carnaval En la ciudad ¡Vamos! Seguimos con la banda en vivo ¡Los aplausos! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte los aplausos para ellos! ¡Gracias maestro! ¡Gracias maestro! ¡Adelante chicos! ¡Bienvenidos! Y nos recibimos con un fuerte aplauso ¡Fuerte los aplausos! ¡Los chiquitos también son partes de Carnaval! ¡Claro que sí! Ellos no quieren quedar fuera del Carnaval ¡Miren lo que es esto! ¡Miren lo que es esto! ¡Chiquititos! El semillero del Carnaval Por esa razón justamente Por ser el semillero Del futuro Carnaval de Federación ¡Más fuertes los aplausos! ¡Que se escuchen! Ahí están los chicos El futuro del Carnaval Ellos Ya haciendo en rego Con los caillas Con las cajitas Con los zurdos Con la tercera Aquí están llegando Y también una niña Una niña Hay niñas Hay niños Hay adolescentes Que ellos Estuvieron practicando Durante todo el año Damián Valenzuela Que era su director Los Los tuvo ensayando Durante todo este año Señoras y señores Aquí están ellos ¿Y cuántos son? Son muchos Y ojalá que Los próximos años Que se vengan Más chicos Les interese Ejecutar estos instrumentos Y que aprendan a tocar Con una escuela De zampa o batería El zampa enredo Que todos quieren tocar Acá está Damián Valenzuela Su director Y también por supuesto Las bellezas Del pulgarcito En instantes Van a estar asomándose A esta presentación Hay muchos Que se salen De la vaina Porque ya Quieren estar Sobre este escenario Muchos Que se salen De la vaina Para bailar Y para tocar Muchos Que ya están pendientes Que va a ser La próxima ganadora De este Carnaval 17 No me quiero extender Hablando Pero quiero que lo disfruten A estos pequeños Comparseros Señoras y señores Ya se están organizando Para luego Comenzar con su ritmo Con estos ensayos De tardes y tardes Largas tardes Que han tenido Con su director Damián Valenzuela Ellos El papá Damián Y esa familia Valenzuela Que trabajan Todos los años Por los más pequeños Aquí están En esta noche Ellos son Pulgarcito ¡Gracias! 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 También Los más pequeños también Vienen a su reina La llamamos A Tatiana Lodi Reina de Pulgarcito Los aplausos para Tatiana Reina de Pulgarcito Llamamos Reina de Batería Brenda Silvestri Bastonera Coral Silvestri Tatiana Lodi La reina de Pulgarcito Acompañada por la bastonera Coral Silvestri Y Reina Batería Brenda Silvestri Chau! 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 Brothers! Chau! Chau! ¡Bulgarcito! Presentados en esta noche, lanzamiento Carnaval 17 ¡Bulgarcito! ¡Bulgarcito! ¡Arriba Federación! ¡Acompañamos a los más pequeños! ¡El futuro! ¡El semillero! ¡Bulgarcito! ¡Vamos! Noche de carnaval Presentación oficial 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 Señoras y señores Esta noche En esta presentación De carnaval Presentamos Aquí va a estar ingresando Yaciporá Yaciporá Soy Yaciporá Yaciporá Edición 17 Yaciporá 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 Soy yaciporá Soy yaciporá Soy yaciporá Verde yaciporá Los colores yaciporá 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 Aqu intake Yaciporá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adriana Adri. Por favor. Aquí está llegando la directora de Cultura. Además, la de Pulgarcito, por favor. La Reina Pulgarcito, 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 también de la Comisión de Carnavales, colocando la banda, la Reina de Yacipora, Ariana Adri. Ahi. La Arnicidad جana Pulgarcito, anchor yμ. A la Reinita que no está sentando la reina suena a la la reina fundar en la reina por ahí, la reina de Pulgarcito, por favor. Al escenario Se está por ahí la reina de Pulgarcito Estamos aguardando Para colocarle la corona Y la corona de Flores Y además La ¿No está? ¿No está? La coronamos después, ¿sí? Bueno, llegó el momento Está todo listo Y ya se escucha en cantos Que puede haber actuado Se viene la próxima conversa La próxima batería Un año más Que mi comparsa Se presenta en carnaval Mi batería Se verá No va a sonar Y el corazón Se agita de emoción Voy a zambar En pena Arbora Sentimiento popular Esta noche Antes Esta noche De terror Comienza el show De la tricolor Comparsa Comparsa Emperadora Atención Federación De Peredores De la tricolor De la tricolor De la tricolor Personajes De la tricolor 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 Aquí está En esta presentación De carnaval 2017 Comparsa 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 Emperadora De la tricolor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Emperadora Camila Roldán. Camila Roldán, por favor, al escenario. Vamos a esperar aquí sobre el escenario. Y volvemos a llamar nuevamente a la reina de Pulgarcito que se suba al escenario. ¡Que Ragazzi! Que se vaya preparando la próxima invitación de que se vaya a preparar. El señor señorney, por favor. Vamos a abrir la silla de Cor� welli. Vamos a ver esta noche. Panera, a Julgarcito y el señor señor名u con el sitio de hispana lástima para morir. Reina de Pulgarcito, fuertes los aplausos para Tatiana Lodi. Colocando la banda a la reina de comparsa, emperadora Camila Roldán. ¡Los aplausos! Muchísimas gracias a cada uno de los integrantes, emperadoras, por su presentación y participación en este carnaval. ¡Gracias! 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 Awww 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 Wie ¡Gracias! 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 Votar, presenta a sus figuras para este próximo Carnaval 2017. Embajadora, bienvenida, Aldan Altamirano. Embajador Aldana Altamirano, comparsa Coembotá, pastorera de comparsa, bienvenida Agostina Bastila Porta bandera y maestro de sala Lucrecia Rovini y Néstor Lacabe Porta bandera y maestro de sala Lucrecia Rovini y Néstor Lacabe Bastonera de batería Bastonera de batería Bienvenida El Animo Signori Reina de batería Reina de batería Bárbara Agosti Reina Pazista, Pazista, Estefania Vajicos Pazista, Estefania Vajicos Reina, 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 que comparsa con el voto Su reina es bienvenida, Karen Alvarez Reina, que comparsa con voto, Karen Alvarez Aquí está, aquí está, comparsa, comparsa, comparsa Comparsa Pazista, Estefania Vajicos Reina, Reina, Reina Reina, Reina, Reina retraza Graza Hawking Cerram Peque PH Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenida al Carnaval Federalense, Reina de Comparsa, Sofía, Sofía Steinbrecher. ¡Fuerte los aplausos para Sofía! ¡Fuerte los aplausos para Sofía! ¡Fuerte los aplausos para Sofía, Sofía, Sofía Pие en el Protestant. ¡Embajadora! ¡Embajadora! ¡Es el Mochute! ¡Bastonera de Batería! ¡Bastonera de Batería! ¡Bienvenida a Antonina San Pedri! ¡Bastonera de Batería! ¡Bastonera de Batería! ¡Bastonera de Batería! ¡Ecas! ¡San! ¡Bastonera de Batería! 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 ¡Bast Posidades Con sistema ritmos sudamericanos Tango, carnavalito, candombe, cumbia colombiana Hoy flores, paraguayo y samba Tango, carnavalito, candombe, cumbia colombiana Tango, carnavalito, candombe, cumbia colombiana Abre las manos, 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 arriba todos Las palmas, 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 todos Hoy te busqué Y me encontré rodeado de carnaval Con los sudamericanos Y es el verde de tus ojos mi ciudad Y una tarde se coleta Y tu sonrisa que me invita a disfrutar Como si la mente se baila Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ven a bailar con vos y la mente enamorar Venga, 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 venga Osirame, llego para volar, osirame, llame Es mi suya alegría, el ritmo de cierta diversidad Acércate y te mostraré que este ritmo te repita todo bien Ven que esta noche te invito a salvar, osirame, llame a ser feliz Ven que esta noche te invito a salvar, osirame, llame a ser feliz Ven a bailar con vos, y ya de que enamoras, ven y que ahora, ven y que ahora Ven a bailar con vos, y ya de que enamoras, ven y que ahora no te vas a arrepentir Osirame, llego para enamorar, osirame, llame a ser feliz Es mi suya alegría, el ritmo de cierta diversidad Acércate y te mostraré que este ritmo te repita todo bien Ven que esta noche te invito a salvar, osirame, llame a ser feliz Ven que esta noche te invito a salvar, osirame, llame a ser feliz Ven a bailar con vos, y ya de que enamoras, ven y que ahora, ven y que ahora Ven a bailar con posidades que enamoran, ven y que ahora no te vas a repetir Posidades que nos van a enamorar con su música prima Es tu joya alegría que vengo que enciende diversidad Acércate y te mostraré este ritmo que replica todo en él Ven a bailar con posidades que enamoran, ven y que ahora no te vas a repetir Ven a bailar con posidades que enamoran, ven y que ahora, ven y que ahora Ven a bailar con posidades que enamoran, ven y que ahora no te vas a repetir Posidades que nos van a enamorar con su música prima Es tu joya alegría que vengo que enciende diversidad Acércate y te mostraré este ritmo que replica todo en él Ven que esta noche te invito a salvar posidades que hacen feliz Ven a bailar con posidades que hacen feliz Ven a bailar con posidades que enamoran, ven y que ahora, ven y que ahora Ven a bailar con posidades que enamoran, ven y que ahora no te vas a repetir Posidades que hacen feliz Posidades que llegaron para enamoran, ven y que ahora no te vas a repetir O sea, ven y que ahora no te vas a repetir Mil aeror levantan, ven y que ahora no te vas a repetir No te vas a repetir Vente esta noche que brindó el zambar Posida vente a ser feliz Venga a bailar con Posida, le te enamora Ven y te ahora, ven y te ahora Venga a bailar con Posida, le te enamora Ven y te ahora, te vas a dar de mí Posida le llevó para morar con su música linda Incluso de alegría, el mundo que siente Mi felicidad, si acércate Y te mostraré a este mundo que le pica por dos bien Ven y te ahora, ven y te ahora, ven y te ahora Ven y te ahora, ven y te ahora Ven y te ahora, ven y te ahora Ven y te ahora, te vas a dar de mí Ven y te ahora, ven y te ahora 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 Esta batucada, loca para ustedes Va a bailar, con mocidades Los chicos tocan, la gente se libre de ver Va a bailar, con mocidades Lucis y colores, todo el canto es en vez Las chicas bailan, es el ritmo caliente Vamos a bailar, con mocidades Olé, 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 olá Olé, 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 olá Mocidades, la comparsa, la rega del carnaval Mocidades, la comparsa, la rega del carnaval Olé, 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 olá Olé, 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 olá Mocidades, la comparsa, la rega del carnaval Posida de la comparsa, posida de la comparsa, la reina del Carnaval Haciendo su presentación oficial en este Carnaval 2017 Posida de Estudio Se batía el torso, por favor Alicinario, se batía el torso Vamos a empujar la banda A la reina de Mociade A la reina de Mociade A la reina de Mociade La banda, al ritmo de la batería A la reina de Mociade Sofía Sting Presser Reina con falsa Mociade Al ritmo de su batería Batería Mociade A la reina de 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 Mociade A partir de ahora, comienza la competencia. Oficialmente, así se hizo la presentación del Carrabal 2017. Muchas gracias y hasta el próximo sábado 4 de febrero. Chau, gracias. Chau, gracias.